Bueno, estamos con ella, con Josefina Fernández, jugadora de volei, que representó a la selección argentina, integró el equipo de Las Panteras y sus inicios fueron en el club de regatas. Yo jugué con Josefina, perdón, me voy a sacar esa chapa, quiero decirlo. ¿Para vos jugás o ella jugó con vos así como...? No, no, yo jugué con ella. Ella es grosa siempre. Soy un poquito más grande. Y yo le conté que estamos en el proyecto de abordar los clubes desde una perspectiva social y quiero que me cuentes, Jose, qué fue para vos la vida de club en regatas, para empezar. Bueno, primero buenas tardes a todos. La bienvenida. Gracias por la invitación. Me es difícil a veces ponerlo con palabras porque el club para mí era mi casa. Yo iba a la escuela y al club, a mi casa propia pasaba muy poco tiempo. En aquel momento era desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahí entrenábamos con todas las categorías. En el verano pasábamos el verano ahí en la playita, además. Entonces el club para mí fue una herramienta de transformación, fue una herramienta de desarrollo. Hoy mis amigas son del club, hoy todos mis vínculos pasaron por el club. Entonces estuvo, para mí particularmente, y para la mayoría de las personas que conozco, fue una marca muy fuerte, muy positiva. un lugar de contención, como te decía, de desarrollo, de crecimiento, que mucho hoy yo lo llevo en mi carácter, en mi personalidad y se gestó ahí, digamos, en el club. Yo siempre digo, el club a mí me hizo ser como soy hoy, ¿no? Con todas sus participaciones y con todos sus integrantes, porque pasamos mucho tiempo. Realmente era un lugar muy seguro también. Hoy creo que esa es una gran diferencia. Y lo sigue siendo, claro. Hoy nosotros, yo vivo en el sur y con mis hermanos, bueno, che, andá solo. Y bueno, nos tomamos el 2 o nos íbamos en la bici y era pasar todo el día. Y ahí con mi viejo, con la tranquilidad de que no salíamos de ahí. Y siempre con nuestro grupo de pares, que creo que eso era lo más importante de todo. Siempre fue compartido. Además, realmente vos salías de la escuela, te ibas al club. Ella entrenaba con todas las categorías, por supuesto. Y además tenía un blanco en el medio donde entrenaba con las veteranas del club, digamos, las que iban como de recreación. Le decían, José, entrá. José, ¿con cuántos años entrabas? No, 12. 12 años. Y desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche en el club. Sí, era mucho. Yo era, bueno, era bastante fanática. También jugaba bien, jugaba bien, por eso me llamaban. Pero sí, aparte era por mucho gusto, por mucho placer y pasión. El club para mí era el mejor momento del día. De hecho, hay una anécdota. Yo no me la acuerdo mucho, pero mi viejo siempre cuenta. No sé qué travesura había hecho con mi hermano en mi casa. Y dice, hoy no vas al club. Y fue el peor castigo. Era el castigo. Llorar. Sacame cualquier cosa menos el club. Por favor. Y siempre cuenta eso porque sí, la verdad que era el mejor lugar del mundo. ¿Y cómo fue vestir por primera vez la celeste y blanca? Justo el otro día tenía una discusión con un amigo porque me hizo una pregunta que me atravesó. Me dice, ¿vos de verdad sentís que representás o que representaste a Argentina? Sí, por supuesto. O sea, mi camiseta argentina no era solo la camiseta argentina. Era mi familia, era mi familia, era el club, era mi ciudad. O sea, yo represento a todos los que fueron parte en mi proceso hasta llegar hasta ahí. Que sé que sé que es algo muy selectivo, yo tuve la suerte y también la capacidad para dedicarme a eso durante 14 años en la selección. O sea, fue mucho tiempo y sí sentía que representaba. Es mi camiseta. Yo soy esto y el himno es mi canción y son muchas cosas que yo por ahí, a mí me cuesta definirla con palabras porque siento que queda chica. Pero sí, para mí es lo máximo que un deportista puede vivir, más allá de cualquier campeonato que pueda llegar a ganar, vestirte la camiseta. No se compara, no se compara. Y esa identificación, perdón. Sí, sí, sí. Esa identificación que vos sentís hacia esa Argentina tuya, o sea, que es la que vos vivenciás y la que vos ponés. Quizás no sea la de la tierra, es la de la gente, la del club, la de esto. Por ejemplo, cuando te enfrentabas con otros seleccionados, ¿lo percibías? Y si algún seleccionado que diga, wow, estas se comieron el personaje, van, si te agarran te comen vivo, ¿eh? Sí, sí. ¿Por ejemplo, cuáles? Sí, ahora se me cruza Cuba. Ah, la cara. Sí, y por más que, dicho mal y pronto, Cuba se caía a pedazos, ella era Cuba, Venezuela, las africanas, tipo Camerún. ¿Viste los países más subdesarrollados? Claro, claro. Que defienden su país. A morir. Claro, porque aparte está en pertenencia. Sí, esa es la palabra. Totalmente, totalmente. Y se vive de otra manera. Se vive ya el lolo. Y nosotros también, en ese sentido, creo que nos defendemos de otra forma. El sentido de pertenencia es tan fuerte y la identidad es tan fuerte, lo que se juega ahí, que vamos con todo. Y cómo fue ese primer momento, cuando te convocan a la selección, porque ahora ella lo tiene súper resuelto, eso. Sí, yo representaba mi país, pero me imagino que en ese momento es como... Te digo, la verdad, se fue dando. Se fue dando, fue natural. Y en un momento no te das cuenta y... Claro. Che, yo ya hace... Y entonces... Claro, pero ¿y en qué momento te das cuenta de eso que decís, sí, estoy representando a mi país? Wow. ¿Hubo como un momento o no? Yo me di cuenta y caí en la realidad un montón de cosas cuando paré. En la parada. Cuando paré de toda la horágine y el día a día y toda la rutina, cuando paré, miré para atrás y dije... Che, mirá todo lo que hicimos. Mirá todo lo que pasó. Qué carrera, claro. Claro, porque en la velocidad con la que viven ustedes, por ahí no se permite apreciar ese tipo de cosas. Capaz que se necesita poner un grado... También un grado de inconsciencia necesitas. Claro. No ser tan consciente porque capaz que te paralizás. Y viven muy rápido, en poco tiempo y son cosas que son muy fuertes. Son 10 años de selección, decías recién 14, no sé cuántos fueron... La rutina te lleva a eso, como que vos lográs un objetivo y enseguida tenés otro. Entonces, el otro día ya te estás preparando para el otro y así se te pasan... O sea, pasaron los años, posta. Sí, sí. Tanto con el club, con la selección. Yo me fui al exterior porque, bueno, convengamos que la liga argentina es muy, muy amateur. Y si uno quiere ser competitiva y jugar para la selección y que la selección sea competitiva, tiene que jugar en ligas más competitivas. Entonces, la mayoría de las jugadoras jugamos afuera. ¿A dónde te fuiste? Yo estuve, me fui a los 16 a España, estuve mucho tiempo en España, después en Suiza, en Rumania, en Hungría, anduvimos ahí por... Ah, algo conocés, diario. Tran, con el mundo. Sí, y era como una condición también, o sea, tenía que jugar afuera. Y el calendario es de agosto a mayo, más o menos, y cuando volví a la selección. Y así constantemente. Por eso te digo, en la rutina y en esto de las metas y los objetivos, se te pasa y no lo percibís. No sos muy consciente en ese momento. ¿Y cómo es, como Argentina, vivir afuera y dedicarte al volei? Siendo argentina, o sea, estando en otro país ajeno al tuyo, en otra cultura, nada que ver, y dedicarte a una profesión que acá no es tan particular, digamos. Y te das cuenta que estamos mucho en la misma situación. Sí. Sobre todo, bueno, muchas latinoamericanas, yo fui con colombianas, venezolanas, brasileñas. Por ahí las ligas de los países no son lo suficiente, o no hay mucho espacio, porque, por ejemplo, la Liga de Brasil es buenísima, pero son muchas. Y por ahí no tienen espacio para todas, se tienen que ir. Muchas europeas también, y te encontrás con que, o sea, estamos todas en la misma situación. Sí. Ahora, a mí me parece una cosa que ayer lo charlábamos, Sol, que, a ver, no es por dorar la píldora, pero vino Santiago Teuler, y yo le decía, che, qué chico tan trabajado, tan centrado, y también lo estoy viendo en vos, que sea por el deporte, sea, pero aparte estás hablando de una experiencia de vida que te rompe la cabeza, o sea, a ver, de Hungría, a ver, dónde estuviste, y qué, cuánto que te da eso, porque te veo una persona más allá de todo, que seas, a ver, después ya te preguntan, ay, cómo, qué éxito que tuviste en el deporte, para mí eso, a una chica que está acá con nosotros charlando. Sí, total, sí. Y te veo como muy centrada, y en eso te quiero preguntar, ¿cuánto te dio también el vivir afuera, el tener las experiencias, culturas distintas, en las cuales vos te tenés que adaptar? Sin duda, sí, estás de visitante. Claro. Igualmente, yo ya fui, o sea, yo considero que me formé en el club, a mí mi disciplina me la dio regata, y yo me rozaba con jugadoras más grandes, y ellas fueron las que me marcaban más o menos la conducta, el camino, esto se hace así, se trabaja así, entonces uno ya va con sus herramientas, si bien allá generó otras herramientas, sobre todo de comunicación, porque con los idiomas y demás se hace difícil, uno ya va con su base, que para mí en mi caso, y creo que en la mayoría de los casos se genera en el club, se genera, ¿viste?, en los primeros años, sobre todo de competencia, que son los que más te chocan con la realidad, y de selección también, que uno si estoy en la selección, bueno, pero en la selección perdimos muchísimas veces la que ganamos. Pues es que yo trato de ubicarte, mira qué loco es, porque trato de ubicar la cara y el cuerpo, porque yo he visto, pero no, o sea, he visto cuando veía que estaba, lo dejaba, en algún torneo o cosas así, y digo, ¿cuál será? Estoy tratando de buscar, ¿cuál será esa? Porque yo la veía y alguna... Capaz que es una de las más bajitas, te digo. Una de las más bajitas. Bueno, pero, José, vos escribiste un libro, que se llama Adentro Afuera, ya lo leí, y vos ahí contás el lado B, ¿no es cierto? ¿Y qué querés contar ahí, si le podés contar un poco a la gente también? Y es esto, es el lado B que por ahí uno... Yo salté mucho a defender a los deportistas durante la pandemia, o se los criticaba por las redes sociales, por entrenar o por no entrenar. Che, nadie sabe lo que el deportista pasa por atrás. Nadie sabe las condiciones del SENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, nadie sabe con los pocos recursos con los que contamos. O sea, es un milagro que hoy un chico o una chica argentina se dedica al deporte y lo puede hacer, porque realmente las estructuras y la política deportiva nos ayudan. Nos ayudan en casi nada. Entonces, poder dedicarse a eso y contar el otro lado, esto de, yo soy una persona como cualquiera, y a veces nos tratan como un número, o nos tratan como un resultado, o nos tratan como, ah, la 14 de Argentina. No, pará, yo soy... Ah, la 14, iba para ubicarla. ¿Me entendés? Como por ahí, y te juzgan por eso, y sin saber todo el trabajo y toda la dedicación, y muchas veces frustraciones, esfuerzos, un montón de cosas que hay atrás de eso que... Es nuestro trabajo, no es... O sea, sí, es un deporte, es un juego, pero es mi trabajo. Y a mi trabajo le pongo el cuerpo y todo. Y mencionabas también que nadie te enseña ni te prepara para hacer un duelo en el retiro. Sí, eso fue algo muy personal, que yo mucho lo subestimé. Yo ya tengo tres operaciones de rodillas, ya juega con dolor. O sea, yo sabía que en algún momento cercano iba a pasar el retiro, pero... Es eso. O sea, todo el mundo te enseña a jugar, todo el mundo te enseña, bueno, cómo llegar a ser buena jugada. Sería la vida útil. Eso. Y después, claro... Pero cuando ya no estás declinando, digamos, estás decantando, nadie te prepara, nadie te ayuda, nadie te da una mano, no hay contención, no hay apoyo. Y cómo fue ese proceso en tu caso, José? Durísimo. Por eso salió adentro afuera. Claro. De esto de exteriorizar y contar un montón de cosas, exacto. Porque, bueno, esto va a ser un poco feo lo que voy a decir, pero a mí un poco la pandemia me ayudó porque nos puso a todos en iguales de condiciones. O sea, yo me retiré, paré, pero bueno, como que miraba para el costal y estábamos todos... Estábamos retirados. Todos parados. Estábamos todos parados. Entonces eso me ayudó, como te decía, a parar, a mirar para atrás y, bueno, y a valorar un montón de cosas, a darle valor posto a un montón de cosas y esto de transmitirlo y ponerlo en palabras y que todo el mundo sepa de la cantidad de cosas que no se sabe. Y que uno, como mujer, como mujer del interior, que se dedica al deporte, no es fácil. Nosotros las cosas que vivimos, hoy son anécdotas y nos reímos, pero ir a concentrar al Chaco Impenetrable donde no, no sé qué sé yo, no teníamos nada y teníamos 15 años. Claro. 15 años, claro. 16 años estando en, ¿dónde dijiste? ¿En Rumania que estaba? En España, en España primero. Sí, bueno, eso ya fue... Pero igual muy chica, por todo lado. Muy chica, claro, voy a ver los pibes de 16. ¿Cuánto juega ahí? Porque hay algo que dijiste que se repite, ¿viste? En esto. Primero la palabra disciplina es algo que todos los deportistas que vienen la mencionan prácticamente todos y después el tema del grupo y justo este es un deporte grupal, a no ser que hablemos de un deporte individual, ¿no? Y preguntarte por eso, ¿cuánto juega ahí el laburo del grupo? ¿Cómo es la contención sobre todo cuando estás lejos de tus seres queridos? Bueno, para mí el grupo era todo. Yo siempre digo, no eran mis compañeras, mis hermanas, son mi familia. Yo pasaba, no sé, el Navidad, Año Nuevo con ellas, afuera, por ahí se agarraba alguien que hable español y no. Venía acá, no te suena. No te suena. No, y acá también, o sea, en la selección y demás, todas las situaciones adversas, vos tenés tu compañera al lado y nosotros, o sea, el boli está bueno porque somos 12, o sea, somos muchas para contenernos, para apoyarnos y como te decía, mi primera concentración fue a los 12, 13. Yo había cosas que no sabía absolutamente nada, que te digo, cosas femeninas, la menstruación y demás, no tengo que ir. Y ahí vamos aprendiendo. Claro, es tu escuela. Se van acompañando todo el tiempo. Exactamente, exactamente, y somos, es tu familia. Son tus hermanitas de la vida. Y aprender también a humanizarnos en un montón de cosas, apoyarnos, que está todo bien, pero bueno, todas estas cosas uno las aprende ya más de grande porque en ese momento nadie, o por lo menos en aquel momento nadie te sentaba y te decía, bueno, los errores pasan, quedate tranquila, mañana entrenada. No, era dale, dale, dale. claro, como si fuese, claro, está mucho esto de, de esto de la productividad, claro, de la productividad, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, cuando no se ve, ya te duele acá, bueno, también, que eso uno no lo ve en el lenguaje, pero hasta en el deporte más, digamos, más popular, que es el fútbol, dice, no, ese ya está viejo, una forma que ve si, ni que fuese un auto que sí, ya está, pasado de moda, o sea, y tiene eso, claro, porque aparte, igual, yo imagino que muchas veces alguien te dice, y vos lo sentís, que en lo tuyo tuviste éxito, tuviste un éxito, tuviste éxito, pero que, ante todo, sos una trabajadora, ¿entendés? Como puede tener, quizá, decir éxito, una persona que fue por otro lado y logró otras cosas, pero, una laburante, sin duda, es lo que te digo, es un deporte, es un juego, pero no, es mi trabajo, es mi estilo de vida y nos dedicamos, 100%, nos dedicamos, la más pasada me cuesta todavía. Acá hay una pregunta que no te la vamos a poder hacer, primero porque me parece que no está bien rumbeada y después porque ya, ya se termina, se termina el programa, che, qué interesante, qué interesante, a todos los que vienen decimos, tenés que venir de vuelta, vamos a charlar, somos muchos, el año que viene se hace la segunda vuelta, y con todos. son cabezas, a ver, lo digo bien, son cabezas distintas, yo siempre lo digo de Diego de Gano, con el cual tengo la posibilidad de tener una, tuve una relación y decir, esa cabeza no existe, no hay otra, o sea, porque aparte también el deporte, de todo, y la sensibilidad no existe otra, viste, y se aprende un montón de gente como usted, que aparte vivieron como un fenómeno porque no todos pueden hacerlo, totalmente, y trabajaron de algo que a nosotros nos divierte, hacer, mirar, y comer, mientras miramos, y comer, mientras miramos, Josefina Fernández, muchísimas gracias, gracias, José Gena, qué grosa, qué lindo, qué linda charla, qué semana, qué bien que terminamos, Pepita la pistolera, en YouTube mandaban, Pepita la pistolera, bueno, buen,